Gastor Piazzolla Su potencia alteró otros ritmos, otros instrumentos Compuso fugas, sinfonías tangueras, conciertos para bandoneón y orquesta Un mundo completamente distinto al anterior Tengo una ilusión, dijo Piazzolla Que mi obra se escuche en el 2020 y en el 3000 también Gracias por ver el video Amo los pájaros perdidos Que vuelven desde el más allá A confundirse con un sueño que nunca más podré recuperar Vuelven de nuevo los recuerdos Las horas jóvenes que di Y desde el mar llega un fantasma Hecho de cosas que amé y perdí Todo fue un sueño, un sueño que perdimos Como perdimos los pájaros y el mar Un sueño breve y antiguo como el tiempo Que los espejos no pueden reflejar Después busqué perderte en tantos otros Y el otro aquel y todos Eran dos Al fin logré reconocer Cuando un adiós es un adiós La soledad me devoró y fuimos dos Vuelven los pájaros nocturnos Los pájaros nocturnos Que vuelan ciegos sobre el mar La soledad nocturnos La noche entera es un espejo Que me devuelve mi soledad Y la soledad nocturnos Los pájaros perdidos Que vuelven desde el más sano A confundirse con un cielo Que nunca más podré recuperar Soy sólo un pájaro perdido que vuelve desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Aplausos Y esto fue Picnic Tango Deluxe hoy con Amelita Baltar. Nos vemos en el próximo episodio. Amelita Baltar Señor, danos la gracia de levantar ciudades iguales a los árboles que llegan a estar maduros antes de quedarse secos. Génesis, capítulo 1970. Versículo primero del futuro testamento. Ciudades juntadas para... Amelita Baltar. Amelita Baltar. Amelita Baltar.